Buenas noches. Bueno, como veis, estoy aquí trabajando. Estoy trabajando lo que puede ser un nuevo libro, pero que todavía es una sorpresa y todavía no podemos contar nada. Y, bueno, tenía en la cabeza metido que este viernes, 25 de octubre, estamos en la librería Cámara, vamos a presentar Ecos de Realidad, de Augusto en Estrada. Ecos de Realidad es un libro muy especial y para mí también es un libro muy especial. Sin duda alguna, yo diría que es uno de los libros en los que más me he podido expresar, ya sea en diseño, bueno, en todo. Y también es un libro que yo creo que es realmente útil para todas las personas que, por uno u otro motivo, tienen ausencias, carencias, esos agujeros que se nos crean dentro y que es imposible taparlos porque lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ellos. Pues para todas esas personas Ecos de Realidad es una oportunidad para seguir el camino o la estela que una escritora como Gurtán Estrada ha abierto a lo largo de su vida. Dejando Ecos de Realidad a un lado, me gustaría que vierais un vídeo que os voy a enseñar que es fiel reflejo de lo que Gurtán y yo vivimos cada vez. Que vamos a una presentación, que vamos a, no sé, a cualquier cosa, a una charla, a un viaje para entrevistarnos con alguien o, yo qué sé, encontrarnos con alguien, crear un proyecto, incluso viajar para poder inspirarnos y respirar un poco el ambiente del sitio al que vayamos a dedicar ese proyecto. Bueno, pues yo quiero que veáis este vídeo que estoy editando yo ahora porque es también un reflejo de lo que vivimos día a día, de las dificultades a las cuales tenemos que hacer frente, desde el viaje más complicado hasta el desplazamiento más simple. Yo sé que mucha gente le dice a Gurtane que qué suerte tenemos, de estar yo con Gurtane, de que Gurtane cuente conmigo. Yo sí tengo suerte de contar con Gurtane, pero Gurtane tiene que hacer frente a unas dificultades añadidas por estar yo como estoy, por ser quien soy. y no sé, pero es muy fácil de hacerlo, pero luego el día a día y la rutina diaria y las dificultades a las que hay que hacer frente están ahí y eso no lo quita nadie. Quiero que veáis este vídeo y que descubráis qué es para nosotros movernos de sitio, viajar e intentar llevar un ritmo de vida y de trabajo, no sé, de creación normal, entre comillas. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues como veis este vídeo no es de ahora. Este vídeo lo grabamos en, yo creo que fue en el año 2015, en un viaje que hicimos a Galicia. Y bueno, pues nos veis ahí en el garaje del hotel, metiendo todos los trastos, porque ya creo que salíamos para Poncerrada, que teníamos una charla, una presentación del libro Sentimientos de Cristal. Y bueno, pues como veis, yo me limito a mirar, me limito a ver cómo a Gurtia le hace todo el trabajo. Y ella sola pues tiene que pelear con todas las maletas, con... Bueno, pues con colocar los asientos, con mover cualquier cosa... Hasta la cosa más tonta cuesta un montón. Pues porque mi situación es esta, y bueno, se... Como ya os he explicado anteriormente, esto es lo que hay, y poco más se puede hacer. Más que tomarlo con filosofía, como lo hace Agurtane, y bueno, inundar de todo el humor posible, para que, pues no nos haga bella y no nos desgaste. Como veis, el portamaletas está absolutamente lleno de libros, de cajas, de papeles... Bueno, un montón de cosas que... Que bueno, que los viajes, pues nos... Nos crean y nos llenan. Bueno, pues ya os digo, humor y mucha paciencia. Y bueno, y ahora viene la última parte que es meterme en el coche. Y luego os digo también una cosa. Todavía faltará que coja la silla de ruedas y la meta en el portamaletas. Esto es lo que hay. Esto es lo que vivimos día a día. Y me apetecía compartirlo para que todos seáis conscientes de... De que algo que a los demás, pues no les cuesta nada. Y no es más que salir y entrar del coche y meter una maleta en la silla de atrás. Pues para nosotros es complicado y difícil y costoso. Lo cual no implica que no disfrutemos. Bueno, pues como veis, eso es algo que nos tenemos que enfrentar cada día. Que tratemos de movernos, de ir de un sitio a otro. O incluso de buscar un sitio en el que yo tenga que ir al baño. O tenga que encontrar de alguna manera un espacio público en el que haya escaleras ni cosas de esas. Nada más. Ya veis, algo más en lo que hay que luchar y hay que pelear. Un punto más. Por, bueno, pues por... Por vivir una vida que es diferente y que, por mucho que digan. Ni se trata exactamente de normas, ni de leyes, ni de historias. Se trata... Eso de la inclusión. Eso de que yo... La inclusión... ¿Sabes? La igualdad. Eso no es cuestión de leyes, ni de normas. Ni en... Ni en el caso de la gente con dificultades, ni en el caso de las mujeres, ni... Ni... Ni de los niños, ni... No. Ni de las personas mayores. Se trata de que de una vez por todas, seamos capaces de tener empatía por los demás. De pensar un poquito más allá de lo que pensamos. Algún día llegará. Espero. Y hasta ese día, pues seguiremos con nuestras dificultades y nuestras peleas. Pero una cosa os digo. Este viernes, 25 de octubre. Ecos de realidad. La cuestión estrada. En la librería Cámara. No faltéis. Vamos a contar muchas cosas. Y yo sobre todo voy a contar una cosa. ¿Por qué este libro es tan especial para mí? Como ya dije en las redes sociales, es una nueva oportunidad para desnudarme un poco más. No sé si es bueno, pero a veces es necesario. Buenas noches. Hasta pronto. No. 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 No.